Buenas noches. En una etapa histórica de ortodoxias, ortodoxos liberales, ortodoxos políticos, donde el hombre compra un esquema entero y no le queda mucha libertad para repensarlo, para reformularlo, la ortodoxia religiosa se impone, porque si a uno le da miedo ser libre en pensar el peronismo, el radicalismo o el liberalismo, la trascendencia es más compleja, porque en la política parece que se arriesga poco, pero cuando se arriesga más allá es más pesado. Y en ese sentido, yo como católico, católico divorciado, sea un católico especial, cristiano, tengo muchas dudas y muchos deseos de discutir, de charlar, de hablar con alguien que tenga la religión como pasión y como profesión, con un sacerdote, Hugo Mujica. Buenas noches, padre. ¿Usted es ortodoxo? Espero. Sí, soy bastante ortodoxo. Lo que no me hace necesariamente tomista, para mí la ortodoxia es el Evangelio. Y desde ahí para adelante, o desde ahí un salto a hoy, o llegar a hoy y ver qué está diciendo eso a la gente de hoy, al dolor de hoy, a la pregunta de hoy. Pero, hay una ortodoxia que quita la libertad y hay una ortodoxia que da libertad. Sí. ¿Vos te referís a la segunda ortodoxia? Sí. Para mí, religión sin libertad no es religión, es ideología. Y yo, precisamente, cuando vos hablabas de los esquemas, de que todos necesitamos, o todos deseamos un esquema, cuanto más cerrado, mejor. Porque, entonces, podemos cobijarnos adentro de algo y pensar que en ese algo está la totalidad. Pensaba que, precisamente, además usabas la palabra trascendencia, como que, precisamente, el problema de Dios tendría que ser lo que rompa siempre todo esquema, y lo que recuerde que ningún esquema es totalidad. No hay fe sin duda. No, no hay fe sin duda, por supuesto. O sea, la duda, ya lo mostró Hegel, es la capacidad de avanzar. Y Dios se va agotando, simplemente porque todo lo que conocemos de Dios es, simplemente, lo que logramos meter en nuestra cabeza de Él. Y que haya una duda, quiere decir que ya se agotó aquello que, en un momento, captamos de Dios y nos sirvió para determinadas preguntas de la vida. Pero, ante nuevas preguntas de la vida, esas preguntas tienen que cuestionar al Dios que logramos captar hasta entonces. En esta religiosidad, con duda, con riqueza y con creación, hoy la Iglesia parecería que en nuestra sociedad se queda corta. Se le escapan por los brujos, por la secta, se escapa la gente. La gente busca trascender en otros lados. Sí. Creo que hay dos problemas ahí, o no problemas, digamos, dos realidades. Una es que eso es parte de la realidad actual. Digo, vos te declaraste divorciado, o sea, todo se desintegra ahora. Digo, lo que antes era todo ya forma segura, ahora todo se desintegra. Y creo que las sectas forman parte de un proceso de desintegración de todas las totalidades. Todo se astilla en átomos. Por otro lado, es verdad, también pasa que creo que la Iglesia no tiene el lenguaje para el día de hoy. Creo que ha perdido la capacidad de hablarle al hombre de hoy, porque sigue respondiendo a preguntas que ya no se hacen, y no dándose cuenta de las nuevas preguntas. La gente tiene deseo, necesidad de trascendencia de Dios. Sí. La Iglesia está para llenar este vacío. Y la gente va a ayudar a decir... No, yo diría que la Iglesia está para mantener el vacío abierto. Para mantener esa inquietud abierta. Sí. Yo creo que realmente la... Yo creo que una cosa es que Dios no es la respuesta a la vida, sino que es la pregunta a la vida. Dios es aquello que cuestiona la vida. Y nosotros hicimos de Dios un sistema de seguridades que respondan a la vida. ¿Y así nos sirve? No, da tranquilidad, pero... una tranquilidad burguesa. En lo que es la sociedad actual, los valores de la sociedad actual, del hombre cotidiano, están muy lejos de la religión. Sí, no. Cuando hablamos del hombre cotidiano, creo que tanto vos como yo, hablamos de un mundo muy chiquitito. Viste que más o menos ocurren 20 manzanas a la redonda, los libros que uno lee. Digo, creo que hay mucho, toda otra vida también, que se nos escapa de la mano y que nosotros no conocemos. Y que es la vida anónima, la vida de cada día, la vida en que el tipo trabaja 10 horas por día por amor. Hay un mundo muy... que no aparece en televisión. Y ahí no sé qué está pasando. Yo creo que está pasando algo mucho más lindo que entre nosotros. Vos decís que hay un mundo que no es el de los intelectuales, no es el de la televisión, no es el de los medios. Que ese mundo tiene espiritualidad, tiene riqueza y tiene valores. Sí, creo que sí. Creo que sí. A mí, yo estoy muy shockeado, vengo de estar casi un mes en Marruecos. Y me impresionó, que yo te digo un diálogo, por ejemplo, me empiezo a hablar con alguien, porque ahí todos hablan a todos, no hay vida, no hay muros. Digo, la calle es la casa de todos, entonces todos hablan con todos. Bueno, hablo con alguien, me invita a su casa, paso la noche en su casa, vivía con la familia. A la mañana, una casa que era dos cuartos vacíos, una alfombra, punto. Nada. Ocho años que no llueve, pre-desierto, nada. No hay luz tampoco, por lo tanto no hay televisión, radio, no hay luz. Cuando me voy, el diálogo era este, me dice, ¿Ya has visto la pobreza de tu amigo Amine? Ahora su pobreza es tuya. Cuando quieras, vení acá a pasar el tiempo que quieras, y venís con amigos, son bienvenidos tus amigos. O sea, como que hay otras cosas que se están jugando, que no son las de nuestro mundo, por suerte. Cuando vos decís nuestro mundo, decís el mundo que los medios de comunicación muestran. Sí, sí, y que en general, más o menos la gente medio ilustrada nos movemos. Las ciudades. Ese mundo del triunfo de lo material, ese mundo donde el rico se impuso, y el rico no es mostrable, porque como ser es pobre. Sí, sí, sí. O sea, el rico económico es un pobre de espíritu. Sí, en general sí. Yo no conozco excepciones, no sé vos. No, no, en general digo, es un pobre tipo de... O sea, una riqueza no se improvisa, y si el tipo optó por ser rico, digo, ya está mostrando cuáles son sus valores. Y los números no le pueden dar más que cifras. Ahora, ese es el valor de la sociedad, la sociedad aspira a eso, o decís que hay quienes aspiran a otra cosa, y no los conocemos, que hay una sociedad anónima en eso. Te digo, yo estoy muy cuestionado por este viaje. Donde ellos lo tienen muy claro, no es que no tienen, sino que no quieren, no les interesa tener. A mí me dijeron, ustedes tienen... Nosotros tenemos poca plata en la mano, para no tenerla en el corazón como ustedes. Otro me dijo, ustedes tienen los relojes, pero nosotros tenemos tiempo. Y lo usamos para esto, me dijo, es para estar con gente, conocerla, hablar. Ahora hubo en esta Argentina, en nuestro país, hay gente que no tiene dinero porque no quiere, es muy poca. Sí, acá, yo lo que lo... Es paradójico que lo esté diciendo acá, pero lo atribuía mucho a que no tienen televisión allá. Como que no tienen ese deseo, ese patrón de deseo colectivo que impone la televisión. En lo cual todos queremos tener, o sea, todos tenemos, o teniendo, o deseando. Pero donde se impone un modus vivendi, que es ese, el de tener. ¿El catolicismo hoy está mejor o peor que hace 20 años? Yo lo vivo peor, ¿no? Yo, personalmente, fui católico hasta Constantino, después de Juan XXIII y después empecé a dudar de nuevo. Pero esa iglesia está más débil, nuestra iglesia está más débil, más débil frente a la sociedad, ¿no? Cuando éramos católicos y nuestro papa era Juan XXIII, caminábamos por orgullo todos los campos. Hoy no tenemos el mismo orgullo. Yo creo que está más débil y creo que está más débil porque también quizás aspire a más poder. La iglesia con más poder es menos iglesia. Por supuesto. Digo, creo que la especificidad del cristianismo frente a todas las religiones es la presencia de un Dios que renuncia al poder. Es el único Dios de todas las religiones que muere, en otras religiones otros dioses, mueren por dioses, pero el único Dios que se deja matar por los hombres. Es la renuncia a todo poder. O sea, precisamente la religión cristiana es la religión de la debilidad. Y en eso está una fuerza que no es la del mundo. Yo como católico y dos sacerdotes que me reivindican, que son los dos un poco Laguna y vos, que son los dos que tienen respuestas humildes y talentosas para resucitar. Hay otro sector de la iglesia que me avergüenza. Así como en el peronismo hay un pedazo de peronismo que no me sentí en la netba. En la familia también. En la familia también. En los parientes. Sí, me parece que en la iglesia están más arriba. Sí, sí. Pero, ¿por qué la iglesia no lucha en el contexto de los medios de comunicación? O menos que los pastores lo hacen. Renuncia a ellos, no le importa. En realidad no sé por qué todo eso se baraja desde desde lo obispado, desde un juego en el cual yo tengo poco acceso. Quizás por elección. Pero creo que parte esto de que como te digo creo que la iglesia no tiene el lenguaje de hoy. Cuando agarran programas de televisión como he visto no entienden que están en la televisión. Simplemente hablan como hablar desde un púlpito. No les entró la idea de la imagen. Sigue siendo un lenguaje en contenido y en forma pretérito de otra época. Para mí lo que es peor le hablan a sus fieles. De nosotros no les interesa. Es una iglesia creo que específicamente vivimos en una iglesia muy conservativa. En el sentido conservemos lo que tenemos. No quiere más gente. No quiere... No, en principio se quiere se planean pastorales etcétera pero creo que falta la escucha y sin la escucha no está el otro. Está el que repite el mismo monólogo. Y el tema de las sectas todos estos pastores que están predicando y la gente lo sigue. Yo creo que es un tema menor pero es grave por la cantidad de gente. Yo creo que estamos muy solos que quizás nuestro siglo pase a ser un siglo conocido por su orfandad que todo el que nos venda nos dé la limosna de un afecto de una seguridad de nombrarnos sea psicólogo sea parapsicólogo sea que tire el tarot o sea una secta ahí estamos. O sea nosotros hemos elegido el poder el tener etcétera como valor como valor y ahora nos encontramos cada uno atrincherado atrás de eso y no sabemos cómo salir o sea que ese valor deshizo al hombre y el hombre no sabe cómo rehacerse el hombre no sabe cómo rehacerse y por eso cualquiera que le vende la mínima promesa ahí se está atrás somos hombres sin ética ¿hay ética sin Dios? me lo estoy cuestionando hace mucho acabo de mandar a un diario como se dice en televisión sin nombrar a un diario importante de la capital un artículo que se llama así una ética de la debilidad y en la que quise precisamente fundamentar la posibilidad de una ética sin Dios Fue un ingeniero que tenía un librito ¿no? hacía una moral sin dos lo leí cuando era niña y lo que planteo ahí a lo último que puedo llegar es como que bueno vivimos en una época donde está es tan notoria nuestra necesidad es una de las épocas más débiles quizás del hombre yo creo que una cultura muestra su valor en la capacidad que tenga para humanizar a quien la habita por eso una tribu puede ser más cultura que una ciudad actual y creo que nosotros vivimos en una barbarie en la cual no tenemos valores en común no tenemos comunidad o sea no tenemos nada aquello que es una cultura y como nunca estamos huérfanos y por lo tanto como nunca estamos cerca de descubrir la especificidad humana que es la debilidad que es el hecho de que somos inacabados no como defecto sino como posibilidad de completarnos en los otros y creo que si hay una ética que podemos fundamentar es precisamente en la debilidad en el momento que llegue de reconocer nuestra mutua necesidad ahora Hugo esto que vos planteas como sacerdote es una vuelta al humanismo en una sociedad donde porque esta ética de la debilidad es la vuelta al humanismo si creo que creo que el humanismo a mi no me interesa el humanismo creo que lo que pasa es que el humanismo se basa en una antropología del ser cerrado en si mismo primero cerrado a Dios y termino cerrado al otro el humanismo encierra un poder yo creo que la debilidad o sea desde que cuando hay un poder es un orgullo un orgullo para mi poder implica cerrado y debilidad implica abierto esa es la polaridad y desde o sea llamale para sociedad de trueque llamale vientre materno llamale paraíso perdido como quieras pero el esquema siempre es el mismo ideológico una añoranza de algo que se perdió y el proyecto para recuperarlo el proyecto para recuperarlo puede ser unamos nuestros esfuerzos y logremoslo o no tener la unión de nuestros esfuerzos no es suficiente necesitamos un salto cualitativo llamale gracia y eso es la religión yo estoy por un humanismo abierto o sea un humanismo en el cual lo que se encuentra en la debilidad del hombre es la debilidad de Cristo vos ¿cuál es tu relación con Teclar de Yardén? lo leí en la época que todos leí Más Teclar de Yardén y después me lo olvidé digo después se brechó sangre en mí pero no lo tengo mentalmente ¿cuál es el pensador que hoy porque en estos últimos años más te importó más peso tuvo en vos? Paul Ricard Maurice Blanchot no, no son escritoros religiosos digo no me interesa la religión como tema objetivo digo me interesa la religión o sea si querés en términos religiosos me interesa más el Espíritu Santo que el Lobos en el sentido menos las ideas y más Dios en su creatividad y Dios siguiendo y creando acontecimientos ideas y creatividad y arte la vocación me interesa el Dios de la vida no de las ideas esta diferencia entre lo sacro y lo profano para vos no existe no ahí me acuerdo de Teclar de Yardén todo es sagrado para el que sabe ver la vocación religiosa es una vocación por rescatar al otro por volverlo a tu religión por convertirlo ¿dónde se realiza tu vocación? yo no vengo de familia religiosa vengo de sindicalista vellaneda toda esa onda me convertí de grande a través de bueno diez mil peripecias incluso a través de otras religiones del yoga del centro eso termina en un monasterio trapense que fui monje siete años bajo el silencio trapense siete años en silencio sí que sigue siendo para mí un pulmón extra que yo tengo y los demás no tienen siento eso yo tengo ese espacio que se abre a mí en ese tiempo ahora ese silencio es una riqueza o implica o obliga hacer otra cosa no permite la frivolidad no permite la superficialidad es vos con vos mismo sí yo creo que el sistema es el silencio te aísla de vos como reflejo y proyección en el otro la rutina te aísla de vos como proyección en un proyecto y quedás solo o encontrás a Dios o quedás solo el sistema es ese ¿se disfruta el silencio o se sufre? no se sufre de hablar después no el silencio es maravilloso es un mundo lo que pasa es que tenés que estar adentro para escucharlo que poca gente hoy puede estar sola en silencio ¿no? sí totalmente sí el silencio aterra porque el silencio te pone con vos digo después hay un silencio que es como la soledad hay una soledad que primero te demuestra tu aislamiento después se vuelve intimidad pero nada hay si no pasas antes por el infierno o sea sin la soledad sufrida no llegas a la soledad construida a la soledad construida que para mí es la intimidad o sea el estar el hacer casa en vos mismo esa soledad que es la patria de los fuertes ¿no? sí sí Kovalov escribió un hermoso libro sobre el silencio sí no lo leí pero vi que salió pero todo esto que vos planteás desarrollás y has vivido todo esto es para una elite para muy poca gente eh cuestiono la idea de elite ¿para una minoría? no, no sí de minoría digo creo que es una una tara moderna eso de que todo es para todos y con esto no estoy siendo elitista cosa que por otra parte soy creo que el mundo está hecho de elite tipo, viste eh para esto decía Cristina el soledadio de elite para esto decía eso yo el otro vez pensaba eso de como escritor bueno a que me tienen que leer que se yo dos millones de personas el tipo que escribió la divina comedia a mano ¿quién habrá visto el manuscrito? cuatro amigos el tipo que a Platón ¿a cuánto le habrá hablado? a quince personas y nosotros tenemos la mentalidad esa ahora de que todo tiene que ser para todos pero yo creo que todo está hecho de agrupos lo que pasa es que no hay que enfrentar esas elites o esos grupos o esas minorías pero todas estas ideas de mayoría son ideas modernas que sirven por ahí para política que realmente abarca la mayoría la economía que abarca la mayoría pero no sé si para las ideas para los ideales para el arte todo eso la idea es de que tiene que ser para todos o sea el chaqueño tiene su arte tiene su propio etos y sus propias ideas y quizás tan ricas y quizás tan ricas o más que las nuestras y también entonces es una elite una villa es una elite tiene su propio código su propia comprensión su propio reconocimiento este diálogo entre vos y yo quizás no tenga el ritmo para que lo vea mucha gente pero ¿por qué ponérselo? claro es que yo que está esa idea viste de la mucha gente la idea del triunfo el triunfo es la cantidad cuantima mejor cuantima hay un triunfo cuantitativo claro es un triunfo cuantitativo es la religión sin que vos tengas por qué opinar a mí por ejemplo me produce mucha bronca el Opus Dei creo que son ateos asustados que inventan una religión para llegar a una inquisición pero es una teoría mía no tiene por qué ser la teoría me da mucha bronca porque creo que la religión de hace 20 años es la religión que triunfaba en la sociedad era una religiosidad en serio era la que buscaba en el amor al otro el dios esto lo busca en el amor a sí mismo vos no pensás que esto es un gesto de debilidad de la iglesia la fuerza del Opus yo creo que toda búsqueda de seguridad y promesa de seguridades todo ser razón y todo dogmatismo son gestos del miedo o sea se nos va de la mano algo atrincheremos y es atrincherarse es el Opus yo leía que un señor escribá me dio vergüenza vos lo leíste libremente no no, no digo soy muy selectivo en lo que leo digo hay tan poco tiempo hay poco tiempo bueno quizás vos como se debate no podés sentir o expresar lo que yo ¿por qué los argentinos le tenemos tanto miedo a la crítica? no se pueden decir estas cosas bueno tenemos una historia de censura una historia de dictaduras una historia de desaparecidos digo tenemos una historia fea sobre el mostrarnos digo algunos afamos y muchos no pero todos sabemos que es caro y de alguna forma tenemos metido ese miedo histórico en nosotros que nuestro país no es un país de libertades es un país donde de vez en cuando logramos un respiro ahora nos sentimos embarcados en eso maravillosamente pero estamos viviendo bien con alegría claro claro yo el otro día fui a votar y tuve que en Barrio Norte tuve que ir a Flores y realmente pensaba si valía la pena ir a estas Flores para votar con el panorama político que hay ¿no te gusta el panorama político? no digo me parece soy incrédulo digo bueno espera y pensé bueno pero voy a votar y me pareció que valía la pena el votar por el hecho democrático eso me pareció maravilloso pero venimos de una historia muy nefasta si la libertad no existe existe la crítica dura un poco la revista muerta todo mal pero que no es la crítica no 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 hay distancia o sea lo que se critica es hoy lo que se dijo ayer pero entonces mañana lo que se dijo hoy y no falta reflexión crítica falta un tipo que realmente esté criticando y le creas viste sabes que el que critica está embarcada en otra pero no está embarcado en la verdad sino en otro interés de esa sensación el hermoso libro de Octavio Paz pasión crítica va todo Octavio Paz si es maravilloso yo creo que es y además le da a México esta impronta de un pensador del que nosotros carecemos la gente no tiene pensador no no de ese atalante no no ahora vi que estaban sacando las obras completas o cualquier cantidad de tomos además el universo de variedad que abarca y todo lo dice además desde un lugar hay una mirada que ilvana todo no a mí me parece un ser excepcional es el pensador más importante ¿no? nosotros no tenemos porque Borges era un literato sí Borges era estético era estético un poeta maravilloso y Sábato no tiene mucha pasión crítica los artículos críticos de Sábato son muy aislados sí además por ahí en su momento de hombres y engranajes todo eso fue un pensamiento nuevo en un momento donde ahora todo eso ya está dicho pero Sábato más o menos ha dejado de escribir hace 20 años casi es como que sigue su imagen pero no tanto su literatura su literatura no está su palabra no está y la relación entre el pensamiento y la gente en la Argentina entre los intelectuales y la gente es una relación fracturada sí en la Argentina y creo que en el mundo el intelectual no creo que tiene peso no es tan así en Francia hay una relación distinta en España mismo hay un respeto por el pensador no sí pero el alcalde de Madrid socialista y marxista era era España y él sí pero lo que falta es la incidencia del pensamiento en el actuar yo creo que sí se puede respetar al pensador que está ahí que opina que crea esto lo otro pero que eso tenga incidencia en aquellos que rigen los actos eso no creo que eso se cortó que el pensamiento o el arte sea parte de las decisiones pero eso ya era el maestro más que el pensador ¿no? de Meuse y de Malraux así al actuar sí claro sí sí hace 20 30 años claro sí Sartre digo uno elegía uno de esos modelos claro claro sí nosotros nacimos con modelos teníamos a Sartre teníamos a a Fidel Castro cuando todavía creíamos en él digo que era un tipo un revolucionario del Che Guevara digo había para elegir habría de derecha yo no las miraba pero me imagino que también habría grandes de derecha pero ahora es un ahora inventamos a Gorbachov que lo pasamos por ahí predica como un cura más o menos viejo liberal gana millones o sea muestra la desproporción o sea el desierto en el que estamos para que él aparezca como un como un estadista como una estatua no es que es impresionante yo nosotros venimos con una historia pero yo miro a los pibes de ahora ¿quién tienen? Michael Jackson que es todo y nadie a la vez ¿quién tienen para ejemplo? claro ¿dónde están los? o sea hay ídolos pero no modelos lo que era el cura de Hebrez para nosotros ¿vos te acordás? no yo estaba en el catolicismo militante yo era de tus enemigos vos estabas del otro lado yo estaba del otro lado yo te decía hace unos minutos que yo fui muy amigo de Carlos Mujica del cura Mujica que era un personaje de aquello pero la iglesia no no tiene pensadores hoy o no tiene ejemplos no en la Argentina que es por ahí lo que más conozco de la iglesia yo diría que no hay pensadores no hay nadie que aparezca con una con una propuesta propia dentro de lo mismo de la iglesia no hay una pluma que desde el evangelio nos muestre que está pasando en la Argentina en Buenos Aires hoy no yo creo que no esto es parte de una crisis del pensamiento de la cual la iglesia no puede salir claro la iglesia no está tan desentramada del mundo y lo que está pasando en el mundo está pasando en la iglesia y viceversa digo creo que es bastante una ilusión de que la iglesia está tan aparte del mundo Cruyff y Kennedy eran contemporáneos de Juan XXIII si Gorbachev y esto claro digo no es aislado a que la iglesia extienda ahora a la derecha simplemente que el mundo se vira a la derecha y la iglesia se muda con el mundo tiene la derecha la iglesia si claro evidentemente y es un momento o es una cosa definitiva no, no nada es definitiva nada en el contexto de la búsqueda de pensamiento progresista la iglesia tiene hoy un espacio lo que era la oscura del tercer mundo hace 20 años no, creo que vivimos en un momento en la historia de la iglesia de repliegue creo que el ímpetu del concilio ahora es un ímpetu hacia atrás un volver más bien a cerrarse quizás necesite repensar algunas cosas quizás esté asustada quizás esté contenta como está pero es evidente que hay un un momento de repliegue yo no veo la iglesia avanzando la iglesia abriéndose la iglesia desplegándose al contrario está refugiada sobre sí misma en parte sí y toda esta búsqueda de la gente de los brujos del tarot de las cartas todo esto es espacio que la iglesia deja que la religión deja o no tiene nada que ver no, creo que que la gente deja la iglesia parte por culpa de la iglesia por esto que decía que la iglesia quizás no tenga el lenguaje para el hombre de hoy parte por el hombre que también puede no querer asumir determinadas obligaciones es complejo también digo nosotros solemos pedirle mucho a la iglesia yo como cura sé lo que la gente exige a los cura y sé como cura lo que nosotros desearíamos también de la gente quisiéramos que la gente esté más abierta más con deseo de Dios más con y la gente quiere rutina en general y quiere que todo siga igual y quiere seguridades vos tenés una parroquia yo vivo en mi casa y celebro misa en una parroquia fija tenés tu feligresía sí y te sentís parte te sentís sacerdote de un conjunto de gente sí sí lo decís medio con duda sí a veces me siento a veces los mataría a veces los quiero digo como como con la familia de uno ¿cuántos libros publicaste? 10 libros y de esos libros hay libros de filosofía hay cuentos y hay poesía y libros de teología de espiritualidad ¿qué es lo más tuyo? ¿lo que sentís más tuyo? ¿la poesía? la poesía sí siento que en la poesía están como las intuiciones que después se vuelven glosas en los otros libros pero el lugar en el que percibo lo que quiero o lo que veo es la poesía hay un prólogo de Ernesto Sábato sí en algunos cuentos tuyos sí es un honor eso sí lo considero tal además porque es un prólogo en el cual realmente te alabas ¿no? sí y en lo teológico y en lo espiritual ¿los libros han tenido difusión? sí los libros en general lo que mi planteo fue en un momento dado porque o sea que en los años 50 quizás se caracteriza por la entrada de Oriente en Occidente en modas en pintura en el descubrimiento de lo chino en en toda la generación que descubre el hinduismo y aparece todo así la la entrada y la riqueza de Oriente en Occidente entonces el planteo era bueno todas esas técnicas de meditación todo ese mundo que ellos nos traían ¿por qué no nosotros? entonces por ejemplo uno de mis libros es todo sobre una tradición del siglo IV de la repetición del nombre de Jesús como mantra o sea fui tomando diferentes escuelas de espiritualidades que no eran las de divulgación que eran todas racionales tipo los métodos de meditación en el sentido racional de leer emocionarme y sacar una conclusión práctica sino de descubrir toda la mística de la iglesia ¿estuviste en la India? no, no estuve en India ¿y a meditar? digamos ¿dónde? yo vivía con un gurú un suami hindú en Norteamérica en el campo esa experiencia fue importante para vos ¿existe? sí, fue importante sí ahora quizás con el después que pasan tantos años viste van aparecen otras que parecerían más importantes se achican se agrandan el pasado todo eso ahora no me aparece tanto pero lo que fue fue el umbral o sea yo cuando lo vi a él compraba lo que él vendía como vendía a Dios embarqué en Dios porque era un tipo a quien le creía está pero esta idea de oriente y occidente tiene mucho de moda superficial sí, sí ¿eh? sí, como sí, tiene mucho todo lo oriental tiene mucha superficialidad pero como también lo cristiano o la familia cualquier todo digo, todo depende de quien la tome no, pero yo te lo pregunto si es una persona superficial o no vos decís todo depende de quien lo tome pero ¿se vive en la Argentina como riqueza o se vive como hay espacios donde esta síntesis o intento de síntesis con Oriente es rica o es yo no creo en la síntesis creo en la posibilidad de convivir con diferencias creo que toda síntesis es empobrecimiento yo creo en la posibilidad de de lo propio dialogado con lo con lo propio del otro y en eso es enriquecimiento de lo propio pero síntesis para mí siempre implica empobrecimiento o sea mantenés como espacios paralelos sí yo creo que Oriente la espiritualidad oriental o las ideas orientales no son para Occidente porque vivimos dos mundos absolutamente diferentes se toma como que todos estamos diciendo lo mismo pero si uno ve la cultura que generó una religión y la que generó otra te das cuenta que bueno quizá los dos nos fuimos a los extremos entonces Oriente se mueren de hambre y Occidente se muere de cosas los dos se asfixian pero que Oriente considere que la materia es una ilusión o sea que la existencia es una ilusión que hay que rechazarla porque la verdad es la esencia o que Occidente considere que Dios caminó por la tierra entonces la historia es real y en eso se da la esencia se da en la existencia creó dos culturas diferentes entonces nosotros no podemos negar la vida como proyecto como historia como todo eso que nos constituye en nombre de que todo eso es una ilusión hay cosas que no que no van a ir dijiste hace unos minutos que el presente político no te gustaba si a vos te gustó que haya dicho eso y por eso crezco no, no me pareció para jugar con las palabras no, no creo o sea me parece salvando excepciones como siempre supongo que las habrá de una falta de de moral de transparencia de verdad una falta de valores quizás una practicidad que a veces funcione a veces no pero realmente no creo en ellos vos no crees en que no crees en la la clase política no crees en la clase inteligente no crees no creo en la clase política creo creo en en ese tiempo donde había un de gol donde acá había gente creo que que desde que la política empezó a fusionarse tanto con la economía por lo tanto tanto con el poder tanto con la farándula como que ya vivimos un mamarracho está bien pero esto que vos decís es un mamarracho yo coincido cuál es la salida de ese mamarracho y quizás tengamos que seguir con esto hasta el fondo hasta el asco y después quizás aparezcan planteos nuevos porque se presenta un personaje distinto a esto que vos y yo llamamos el mamarracho no, no ese es el problema es el problema que cuando tenés que votar o tenés que optar te das cuenta que realmente ni siquiera hay grandes enemigos ni siquiera hay grandes amigos la sensación de que estamos todos en lo mismo y lo mismo no es agradable con el padre Hugo Mujica intentando hablar de Dios y del mundo bueno estamos con el padre Hugo Mujica y quiero leer un parrafito te repito lo que te dije Hugo es un gran poeta y escritor o yo no tengo intuición de lo que es la literatura el tiempo lo dirá a todos en fin esto es más bien una improvisación pero es una de esas intuiciones con las que me he guiado siempre Ernesto Sábato Ernesto Sábato hablando del padre Hugo Mujica yo he leído tus cuentos Hugo son un poco trágicos bastante ¿por qué? es una visión del mundo ¿qué expresás? sí es difícil Olga Rosco divide mi literatura en libros de la fe y libros de las dudas entonces cuando voy a algún plantel me dice ay andá y lee tus libros de la fe yo creo que la vida son las dos cosas es eso trágico en realidad los cuentos creo que el esquema es que todos están ante una situación límite y ahí se opta y una situación límite siempre es trágica pero a la vez lo trágico es que es un momento en el cual todas las estructuras todas las seguridades o la forma que logramos esclerotizar la vida para refugiarnos adentro se rompe entonces es una tragedia y a la vez es la gran gracia la de la posibilidad de empezar a ser quienes somos y no quienes quedamos atrapados con aquello que fuimos sintiendo como seguro lo que los demás aplaudieron o con lo que compramos nosotros a los demás todo tu pensamiento es dialéctico la fe la duda el mundo acabado sin inacabado mi pensamiento es movimiento la dialéctica es eso pero si para mi la vida es movimiento mi imagen favorita de la vida es que voy en un tren y veo pasar todo no se donde voy pero esa sensación de que bueno eso es y ese mundo en movimiento es lo que esta sociedad actual no soporta no esta sociedad actual lo que nos soporta es el espacio está embarcada en el movimiento en el ruido en el ruido pero un movimiento que no conduce a ningún lugar ni se tiene la esperanza ya de que lleve a algún lugar ya que ese momento no es un acto creativo no es un acto creativo en absoluto es un arrojarse o sea el mundo se desprende en algún momento atrás de una filosofía de progreso y de cambio finalmente la filosofía pierde su valor pero no se puede parar más entonces todo sigue y nadie sabe hacia dónde y por lo tanto nadie puede comprometerse estamos en una especie de tren donde se piensa que por ahí vamos a parar a un más lugar y entonces salvémonos como podamos echamos manotazo a lo que sea yo me salvo yo etc lo que decís es una crítica muy profunda a la sociedad que no es la crítica que tu religión e institución hace a esta sociedad no es la crítica del catolicismo a esta sociedad o sí no sé es difícil decir cuál es la crítica del catolicismo creo que que la crítica actual está basada como antaño en los problemas sexuales digo yo lo veo más global yo creo que yo estoy en contra pero por convicción profundísima del aborto por ejemplo pero yo creo que antes de hablar del aborto la persona que abortó antes se tragó 20 escalones para llegar a esa opción entonces hay mucho que hablar antes ¿cómo se tragó 20 escalones? digamos hay un montón de de traiciones en la vida con la cual vos llegás a la conclusión que podés tener derechos sobre otra vida entonces no se trata de prohibir el acto último sino de educar todo lo demás educar o proponer tus valores o darte cuenta qué está pasando para que determinadas cosas ocurran o sea es fácil acusar al asesino bueno pero ¿por qué llegó a matar también? pero el sexo y la droga esos dos elementos en esta sociedad juegan el valor de búsqueda de placer para un individuo que no encuentra el placer en él en la vida sí yo creo que es una sociedad una de las sociedades más dessexuadas que hay o sea en todo caso hay una gran cantidad de genitalidad pero no hay más sexo o sea no existe el sexo que te abarque el cuerpo hay un pedacito en el cual jugás un poco y pasó pero creo que precisamente hemos perdido la capacidad sexual o sea la sexualidad como gesto y como atracción y como lugar como aviso si querés del cuerpo hacia el otro y por el otro nos queda la genitalidad y hasta ahí no más nos queda un gran despliegue publicitario de todo lo que tiene que ver con sexo más para que compremos que para que gocemos es una sociedad sin gozo y basada en que es una sociedad sin sexo o sea sin placer es una sociedad sin placer decís vos pero la sociedad de la sexualidad era la sociedad del romanticismo y la pasión sí yo soy un fiel defensor de la pasión digo creo que lo que no hay hoy es pasión no hay pasión por vocaciones me refiero por lo que uno está haciendo por eso no hay pasión por la vida lo que se perdió los medievales y antes también tenían un término el pecado más grande en el siglo V era la desidia y el pecado de la desidia era contra la virtud de la magnanimidad o sea era aquel que había perdido la aspiración por la grandeza de la vida entonces dice que venía el demonio y lo hacía dormir se entregaba lo que decían al demonio de mediodía o sea esa somnoliencia que te viene a mediodía que no se va a ir a hacer la siesta a seguir y yo creo que vivimos eso una especie de desidia donde todo se vive porque de todas maneras todo funciona tan bien que con que te levantes a la hora adecuada después ya los tubos te despiden a las 10 de la noche para que vayas a casa y descanses ya está todo hecho armado eso entonces fácil ese es el consumidor ese hombre ese hombre es el consumidor es el víctima es el cómplice somos el hombre de hoy ese hombre no puede romper ese contexto ¿está ahí? sí puede hasta la rebeldía es un producto al consumidor así como el placer y como la diversión está todo ordenado sí sí la rebeldía claro además la rebeldía depende de la clase social a la que pertenezca a cada clase le corresponde su rebeldía claro claro si sos clase alta tenés que ir a fumar marihuana al bolsón y si sos mujer tenés que ir a un colegio de frontera hasta que te hizo mal el agua y volvés como víctima y todos te quieren de nuevo que yo está todo pautado y ya sabés de cómo divertirte si no te divertís cómo hay que divertirse no podés contarle a nadie que te divertiste porque no entienden que te divertiste padre frente a esto ¿qué qué pelea damos por abrir otro mundo por abrir otro espacio o solamente lo criticamos? bueno yo creo que la crítica es hoy lo que en otras épocas se llamaba esperanza yo creo que se critica la crítica primero es denuncia y segundo es la esperanza de que podría ser de otra forma pero hace 30 años la Argentina generó una gran crítica esta gran crítica llevó a la violencia y la violencia a la muerte sí somos una sociedad posguerra con los miedos de una sociedad posguerra sí entonces ¿cómo hacemos para que esa crítica no caiga en el temor este en el temor yo creo intuyo esta idea de que va a haber un momento donde creo que esto va a seguir mucho acá en el mundo en todos lados pero que vamos a tocar fondo y que vamos a darnos cuenta que realmente no necesitábamos todo esto sino que todo esto era por lo que verdaderamente necesitábamos que era el aspecto del otro alguien me dijo hace muchos años no crea que hemos tocado fondo es que a ustedes falta imaginación pero vos decís que el hombre va a tomar conciencia que lo material no lo lleva a ningún lado sí que lo material no lo lleva a ningún lado creo que va a tomar conciencia de la verdad de lo que está buscando atrás de todo esto yo creo que además el hecho bueno el el proyecto progresista primero terminó con los valores pero ahora también terminó con la con la esperanza del triunfo o sea vivimos en una crisis económica del mundo y difícilmente reversible salvo que así como en otras épocas se hablaba de desarmamento empecemos a hablar de desindustrialización para poder ocupar a la gente ahora la sociedad estaba conducida por el político después pasó al guerrero la dictadura militar y ahora el ecónomo es el contador es la autopsia de Cristo marechaliana la abstracción del dinero ¿por qué abstracción? no es nada abstracto es muy concreto relativamente pero si pensás las cifras que se manejan o sea si pensás al tipo de cada día frente a esos mundos que están conduciendo te das cuenta que es de una abstracción sideral ahora toda esta riqueza que vos tenés posible haber vivido en la trapa de tener una conciencia de oriente de tener una vivencia de religión ¿todo esto es un hecho individual o una búsqueda de trascendencia y de explicarle caminos al otro? no yo siempre me lo plantee como no me lo plantee digamos ingenuamente por eso me largue a viajar a erradicarme a Estados Unidos la idea de que todo está siempre un paso más adelante llegó un momento bueno después que entré en la trapa que lo que sentí eso sí era que lo que yo había vivido quería compartirlo quería expresarlo y en eso estoy en que en aprender de que lo de uno llega un momento que rebasa así como todo escritores simplemente alguien un lector a quien le rebasa lo que leyó creo que lo mismo pasa en religión o en cualquier cosa de la vida cuando vos te enamorás tenés que contárselo a todos no hay lugar adentro tuyo para tanto con el padre Hugo Mujica un sacerdote un escritor y un ser humano maravilloso buenas noches